el oneplus 12 pro llegaría con una combinación entre el oneplus 11 y el oppo fine x6 pro más allá de una actualización de especificaciones lo primero es que lo más posible es que el oneplus 12 pro llegue en realidad como oneplus 12 o sea sin el pro en el nombre para seguir lo que hizo la empresa con el oneplus 11 dime en los comentarios si te importa o no que incluya el nombre pro en el nombre del dispositivo y que te gustaría que tuviera este celular recuerda también compartir mi vídeo el lanzamiento del oneplus 12 se espera que sea no muy diferente a lo que sucedió en la anterior generación lo que quiere decir que posiblemente se presentará en china en enero y luego tendrá un lanzamiento a nivel mundial en el mes de febrero en el diseño diferentes imágenes del oneplus 12 fueron filtradas por el popular filtrador on leaks las imágenes muestran esa combinación entre el oneplus 11 y oppo fine x6 pro que ya mencioné eso quiere decir que aunque mantiene principalmente el mismo concepto base del oneplus 11 el módulo de las cámaras y en algunos detallitos sería parecido al oppo fine x6 pro eso quiere decir que tiene una pantalla con una leve curvatura la cámara frontal ahora estaría centrada en vez de estar en una esquina mantendría el deslizador para controlar las notificaciones y el módulo de las cámaras estaría ubicado hacia el borde izquierdo en esa parte trasera pero ese módulo tendría un diseño muy parecido al del oppo fine x6 pro aunque de menor tamaño ya que hablo de las cámaras y especificaciones smart prix confirmó muchas de las características del oneplus 12 que ya se ven rumorado por algunos meses entre esto incluye un nuevo procesador que sería el snapdragon 8 gen 3 que promete ofrecer mejor potencia y también más eficiencia hasta 16 gb ram con la opción base de posiblemente 8 gb ram y 256 gb de almacenamiento la batería sería 5400 mil amperios hora con una carga rápida de 100 vatios por cable y 50 manera inelámbrica la pantalla se mantendría en 6.7 pulgadas con resolución 2k y hasta 120 hertz de tasa actualización en las cámaras del oneplus 12 mantendría la principal de 50 megapíxeles pero ahora tendría una gran angular de 50 megapíxeles como el oppo fine x6 pro y un telefoto de 64 megapíxeles con la capacidad de hacer zoom óptico 3x muy parecida a las 50 megapíxeles con zoom óptico 2.8 x que tenía el oppo fine x6 pro algunos rumores hasta han indicado que posiblemente podría ser hasta zoom óptico de mayor capacidad pero es posible que no suceda entonces el oneplus 12 llegaría como el único celular de la serie en su lanzamiento inicial mantendría prácticamente el mismo diseño del oneplus 11 pero integraría ahora diferentes características del oppo fine x6 pro y a lo mejor hasta algunas presentes en el oppo fine x7 pro la actualización de especificaciones parece buena y dentro de lo esperado pero lo más sobresaliente podría ser esa gran batería y que trae regreso la carga inelámbrica no se ha hablado mucho de la resistencia al agua así que es posible que simplemente llegue sin esa certificación pero con una resistencia similar a lo que es ip68 o que lo mejor llegue con certificación exclusivamente para un operador o para alguna parte del mundo android 14 estaría también presente pero no se esperan cambios grandes en esa interfaz así que seguiría más parecido a lo que ha ofrecido oppo en vez de lo que estábamos acostumbrados con oneplus hace unos años de todas maneras si oneplus logra mejorar las cámaras o utilizar los buenos resultados del celular de oppo pero estabiliza más esos resultados este podría ser sin duda uno de los mejores celulares de 2024 dime en los comentarios que te gustaría ver en el oneplus 12 y si te emociona este celular si te gusta esta clase de vídeos recuerda no solo darle me gusta sino también suscríbete a mi canal y dale a esa campanita para mantenerte informado o informada de mis nuevos vídeos gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo